Ni España es rehén de los que intentaron fracturarla, ni las instituciones son el cortijo del sanchismo. Compartir hoy las siglas con Sánchez debe de ser muy doloroso para cualquier socialista que tenga un mínimo de aprecio a su país. Y además, si este socialista de verdad habla, puede acabar como Joaquín Leguira, expulsado del partido. Ojalá tuvieran la valentía de arrebatarle la mayoría parlamentaria, que no es hoy por hoy acorde con la mayoría social de nuestro país. Mientras conserva la mayoría parlamentaria, si el Partido Socialista no lo remedia, defenderemos al Estado, defenderemos la democracia española, es decir, defenderemos la Constitución con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, con recursos de inconstitucionalidad. Por los indultos del proceso, por la eliminación del delito de sedición, por la rebaja de la malversación de fondos públicos y por las coacciones al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Gracias por ver el video.